Aquí estamos con la pareja del año. No te caigas, Mario. La pareja del año. Te pones nervioso. Jefferson rescata, que ha rescatado a un tremendo rescate que ha hecho. No, ella me rescató. A ver, ¿cuál de los dos se rescató a quién? Ella me rescató. A ver, Helen, Helen, ¿qué rescató a quién? Yo lo rescaté. Y no dice que tú lo rescataste a él. No, no, ella me rescató a mí. Ella me rescató a mí y bueno, aquí... ¿Qué estaba perdido? Estaba perdido. Estaba perdido. Estaba como un perrito moribundo ahí en la calle. ¿Y? Que allá me encontró y me dio amor. Pero ahora están todos los días los dos en la playa, en el albergue. Claro. Ahí nos vemos, ahí compartimos todos los días. Todos los días. Todos los días. Pero ustedes no tienen un cuartito para los dos allá en la playa, en el albergue. No, porque tenemos nuestra casita. Pero a veces, algún día le voy a tocar dormir allá, ¿sí o no? Muchas gracias. Maravilla, estamos aún trabajando ahí. Cuando nos ha tocado, cuando quedamos en la piscina, sería la piscina inmueblecita. Un abrazo. En el mueble. Sí, te conoces, Mario. Pues tú has ido en el mueble donde la otra vez presentaste. Ah, en el mueble duerme. Pero no tienen un cuarto para los dos. No, no tenemos un cuarto. Muy pronto, muy pronto. Sí, tienes que tener ahí, por un año, en el que hay pronto. Muy pronto. Tú que tienes mucho dinero, Mario. Ahí hay uno, a construir un cuartito en el albergue. Pero que así que me vas a dar a posarme ahí. Ahí también, por las tres casas en un cuartito. Ahí también, por las tres casas en un cuartito ahí. Se llama todos los tres en el mismo cuarto. Sí, sí. Tú me ayudas a cuidar ahí en el albergue en la noche. Imagínate tú en la noche, sale, llega alguien por ahí, te levantas. Pero ahí en el albergue no llega nadie de noche. Sí, llega gente de noche allá. Sí, llega bastante gente, 24 horas de todo el mundo. ¿A qué? Llegan a visitar. De noche. De noche también. Hasta qué hora llegan. Hasta en la madrugada. Pero tú, tú haces la visita allá. Claro, sí. Mientras yo esté, yo atiendo a todas las personas. Pero ya cuando no estoy, al guardia le tocará. Pero quiero ir a la visita. ¿Qué van a hacer las personas allá de noche? Bueno, hay personas que quieren conocer y pues porque salen tarde del trabajo no pueden ir antes. Y pues también van personas a veces que necesitan ayuda con ciertas cosas y pues prefieren a veces acercarse personalmente a comentar. Pero bueno, este es un consejo. No vayan en la noche, vayan en la mañana y en la tarde. Así que ya es un consejo para que puedan compartir con nosotros. En la noche no hay, entonces en la noche no atienden ustedes. En la noche no atendemos. Pero desde ahí, desde afuera, las personas miran, por lo menos. Pero pues no nos encuentran. Ah, van a ver los perros. Van a ver a los perritos, sí. Ay, ay, ay. ¿Y cuál es el perro más famoso que tienes allá? Bueno, hay muchos, hay muchos perros famosos. Ahorita no está volviendo famoso uno que se llama Pony. Está siendo famosísimo. ¿Por qué? Porque juega con todos los juguetes, destruye todas las cosas. En todos los videos quiere aparecer, está en todos lados. Y se está ganando la audiencia. Solito se está ganando la audiencia. Entonces, pues se está haciendo muy conocido. Ay, ya, chévere. Gracias, pues, Jefferson. Un gusto, Mario, un gusto, cuando sea, cuando sea. Y amiga Helen, Dios me lo bendiga. Igualmente.